Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Porque Dios es amor, así Dios nos manifiesta su amor, envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Ahora sí estoy en el mío. Queridos míos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en vosotros. Martín Sebastián recibe a Carolina como esposa y promete serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándolo y respetándolo durante toda la vida. Carolina, ¿recibe a Martín Sebastián como esposo y promete serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándolo y respetándolo durante toda la vida? Sí, prometo. El Señor confirme el consentimiento que han manifestado delante de todos y realicen ustedes lo que su bendición promete. Pueden compartir con todos nosotros el primer beso como casados. Gracias. 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 Gracias.